...todos, y me pasó una lista, son casi 100 famosos. A ver, ¿me mostrás algo? Y estos dos que tenés ahí, los videos... Y me están escribiendo... ¿Son del bailando? ¿80 de los 100? Sí, más... No, 80 en general. Gente que no está en la lista, que se está anotando igual, muchachos, no estamos todos en la lista. Están quemando solos. Claro, porque pará. Ese video y esas fotos son de alguien del bailando. Yo lo que te digo es, yo la información la voy a dar cuando vamos a una pijama. Es fácil. Bueno, yo como no sé de quiénes estamos hablando, yo me gustaría antes meterme en un lío, primero no voy a mostrar ningún video porno de nadie, menos que esté en pareja, pero por lo menos lo voy a ver yo. Por lo menos... Solo para saber... Te pido conducta, por favor. Sacar el audio, a ver, te pido por favor. No, no tiren audio, no tiren audio. ¿Conocés a esta persona? Sí. Sí, la aclaro. No, bueno, sí, es muy famoso. ¿Está en su mejor momento? ¿Se le ve bien la cara, Mariana? Está en un muy buen momento, pero yo acá no veo nada malo. Perdón, ¿en la foto está en un buen momento? No, en la foto veo la cara. Yo le hice una captura, Mariana, de la cara de esta persona porque no quería ir derecho al hueso para el video. No veo nada. El torso. Bueno, pero si vos vas acá y a ponés play, yo no me hago cargo. Gíralo. Uy, la cara de Mariana. Mirá, se va para atrás. ¿Se puso en los antiguos? Con la otra no necesitaste antiguos, Mariana. No, porque no se veía nada, todavía no se ve nada. No salió favorecido, me parece. Todavía no se veía nada, y la persona... ¡Ay, Dios! No, es muy fuerte, ¿eh? ¿Pero por qué es muy fuerte? ¿Por lo que se ve? ¿Por lo que hace? ¿Por quién es? ¡Oh, estamos metiendo más testigos! ¡Qué rápido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un segundo, Débora! ¡Es periodista! ¡Es especialista en el tema! ¡Es periodista puede... ¡Es periodista! Todavía no lo vio. Por ahí a ella no le sorprende nada a esta altura del partido. No, 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 obvio, obvio. ¿Te sorprende lo que ves? No diga quién es, pero esto es lo que hacen. ¿Quién es? Te escribe todo el mundo y ahora vas a ver... Chicos, no escriban que está Mariana leyendo lo que entra, cuidado. Sí, 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 cuidado, porque voy a leer todo lo que entre. Pero la desesperación... ¿Qué opinás? ¿Es normal esto, Débora? Sí, es más normal de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no dice... ¿A vos no te parece normal? A mí no me parecía normal. No, no lo dice. Bueno, por ahí ella escribe sobre esto. Una cosa muy importante que hay que recordar es que existe lo que se llama porno venganza o porno revenge, que es que en el momento, en el momento uno confía mucho, está enamorado e intercone este tipo de cosas y después la pareja se pelea. Esto que estoy diciendo, Débora, Mariana es tremendo, el porno revenge.